Bueno, pues gracias. Bueno, ahora que viene el fin de año, bueno, cierra este año. ¿Qué viene para el mes? ¿El año que entra? ¿El trabajo que tiene? Bueno, ustedes están al aire y todo, pero ¿qué tienen de planes para seguirlo viendo en pantalla? Híjoles, híjoles, pues todavía no. Ya queremos cerrar este año, padre, familia, porque los dos ya terminamos nuestros proyectos. Y ya falta poco para cerrar el año. Y ya, bueno, pues ya vendrá más tiempo. Ya el próximo año veremos a ver qué nos depara el destino. Pero con calma. No, ahora sí que no hay prisa. ¿Cómo va el año para ustedes? ¿Cómo lo será? ¿Fue bueno o malo para ustedes? Buenísimo, buenísimo. La verdad que no se puede uno quejar, además somos de los afortunados que con toda pandemia y esto, todos seguimos trabajando, entonces eso hay que agradecerlo. Nos sentimos muy honrados en este sentido. Mayrin, ¿cómo va el arranque de grabaciones en vecinos? Muy bien, estamos muy agradecidos también, muy contentos y con todo el amor que siempre nos tenemos todos en equipo y los nuevos capítulos están muy divertidos. Disfruto mucho estar en el set con todos mis compañeros de vecinos que a todos los adoro. Al productor que es Elías, a Jorge que es el director que lleva toda la vida con nosotros. Entonces, el Pato, Lucas, Luis Felipe que también lleva toda la vida. O sea, todos los que están ahí en vecinos llevan toda la vida. Entonces, es increíble pues estar tantos años juntos y seguirnos apapachando y ayudando y compartiendo todos el amor que nos tenemos. Oye, Mayrin, y sobre todo, ¿qué hay homenajes para personas importantes que pertenecieron a la producción? Como en este caso Octavio y obviamente el señor Polo Ortido. Sí, mi Polito, Octavito y ellos ahí están y siempre están presentes dentro del set. Elías es una persona muy generosa. Elías Solorio es de los productores más amigos, más empáticos. Siempre está pendiente de todos y por supuesto que Polito siempre, si ustedes ven los capítulos, Polito está presente en cada capítulo con el osito, el casco. O sea, siempre está haciendo algo para que estén presentes. A Tabito no va a ser la excepción, siempre va a estar presente porque son parte fundamental de vecinos. Entonces, bueno, pues ahí estamos todos. ¿Ya retomaron grabaciones? Ya, ya, ya llevamos dos semanas. ¿Y cómo fue pues obviamente regresar al set pues con esta ausencia de Octavio? Pues ustedes saben cómo es esa parte, pero estamos muy todos apapachados y todos con mucha energía. Como a todos, si yo me fuera también me gustaría que todos siguieran contentos y seguir trabajando. Es algo que lleva 16 años, entonces pues es algo que se tiene que continuar. A veces uno no piensa, ¿no? Las cosas y lo que puede suceder al futuro porque no somos, digamos, difíciles para predecir lo que viene al futuro. Por eso hay que disfrutar. Sin embargo, es importante poder disfrutar. A la persona que tienes al lado que la amas, disfrutar, sonreír, pasarla bien. Nunca sabes, ¿no? Igual yo salgo de aquí y mañana ya no estoy. Entonces, pues bueno, no nos queda más que creer, confiar y amarnos. Claro.